Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Uno de los acontecimientos que más ha estremecido la política mundial durante el último mes fue la explosión del 4 de agosto del puerto en el puerto de Beirut de más de 2.750 toneladas de nitrato de amonio que estaban acumuladas allí hacía más de cinco años y que habían sido muy mal gestionadas desde el punto de vista de la gestión de riesgos y emergencias por el gobierno libanés y que al explotar pues arrasó gran parte de la ciudad y generó una crisis política de grandes proporciones que además sacude completamente el tablero líbanés pero también los intereses regionales sobre Líbano y de Líbano hacia afuera involucrando varios países. Para entender qué sucede en Líbano conversaremos hoy con el profesor Pablo Marcelo Huesbe quien es profesor asociado efectivo con dedicación exclusiva en la Universidad Río Cuarto en Argentina en las cátedras de derecho internacional público relaciones internacionales geopolítica derecho de la navegación y derecho penal. Profesor Huesbe muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Es un privilegio para mí señor profesor vaya mi saludo para nuestras compañeras y compañeros en el piso y para cada una y cada uno de nuestros televidentes. Muchas gracias profesor Huesbe. Un elemento con el que quiero arrancar esta emisión de Punto Crítico es qué es lo que de fondo ha sucedido en el contexto de digamos Líbano en esta condición en la que Beirut queda prácticamente arrasada y destruida. Esta explosión del día 4 es una consecuencia señor profesor de una serie de cuestiones que se han venido arrastrando a lo largo de décadas. Pienso junto con varios catedráticos de Líbano inclusive y algunos de España que la verdadera causa de la crisis del Líbano es su sistema confesional, su sistema sectario, un sistema que ha dividido el poder en cuotas y donde cada día más se ha ido separando el respeto a la voluntad popular de en cambio el temor a cumplir con los acuerdos intersectoriales. Hoy por hoy el Líbano es un estado donde el 1% maneja el 50% de los depósitos bancarios, donde el sistema bancario es un sistema que está al servicio de las élites del poder, donde se ha defaulteado una deuda de una manera gravísima y donde hoy el Líbano no tiene viabilidad económica. Es un país que en las últimas cuatro décadas se ha sostenido señor profesor a partir de las remesas de los libaneses en el exterior y muy poco por el turismo. Líbano hoy no es un estado productivo, pero además Líbano tiene una estructura que no permite a su brazo armado, que debería ser el ejército de Líbano, controlar todo el territorio. Cada parte del territorio está controlado por una franja o por un sector y además varios de los partidos políticos están armados con la excusa de la enemistad con Israel, pero esto torna al Líbano en un estado que hoy por hoy no es viable, que hoy por hoy no tiene una estructura de estado como tal, que está en estado de guerra con el estado de Israel, que en su momento fue titiriteado por Siria y que económicamente no está en condiciones de mantenerse. Bien, usted ha hecho un panorama así resumido muy fuerte. Vamos, si le parece, diseccionémoslo, vamos a partirlo, digamos, por partes. Una, usted ha aludido a un elemento que es muy importante, que es el confesionalismo, que está marcado además por la estructura constitucional desde el año 1926 y ratificado después a partir de 1946 con la salida de los franceses. Entonces, expliquémosle a nuestros televidentes qué es este estado confesional que está marcado en Líbano, teniendo claro que hay una porción de la población que es musulmana suní, otra parte de la población que es musulmana chií y otra parte que es cristiana. Efectivamente, señor profesor. Luego de la Primera Guerra Mundial, cuando se pone en práctica lo que habían acordado franceses y británicos a través de los acuerdos Sykes-Picot, a Francia le toca a toda esta región costera con el Mediterráneo y entienden que debería haber, junto con los estados musulmanes de la región, un estado conducido por cristianos. En su momento, en su momento, la demografía indicaba que el 40% de la población era cristiana maronita y que el resto eran musulmanes, tanto sunnitas como chiítas. Esto permitió que la estructura constitucional del país se dividiera en sectores confesionales. Un presidente cristiano en una estructura parlamentaria, un gabinete conducido por un primer ministro sunnita elegido por un parlamento cuyo presidente debía ser chiíta. Todas estas cuestiones fueron generando mucha tensión interna, particularmente, señor profesor, cuando el Líbano comienza a discutirse, luego de la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, en la Guerra Fría, respecto de si nos acercábamos a Oriente o nos acercábamos a Occidente. Tradicionalmente, los sectores mayoritarios cristianos querían acercarse, inclusive con cierta alianza con Israel, a Occidente, mientras los sectores musulmanes, particularmente algunos ligados al chiismo y muy cercanos a Siria, querían acercarse a la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esto fue el inicio de una serie de tensiones que se agravan cuando, luego del Septiembre Negro, una crisis sin precedentes en Jordania, donde el presidente Nixon y su entonces asesor de seguridad nacional, Henry Kissinger, apoyan al monarca Hashemita para expulsar a la OLP de Jordania, que se va a instalar en el Líbano. A partir de allí, los bombardeos y los ataques israelíes dan lugar para que los distintos sectores musulmanes comiencen a armarse y a justificar la violencia en contra del Estado de Israel. De allí a la Guerra Civil hay un paso. Bueno, la Guerra Civil además dura un montón de tiempo, es decir, casi que los años iniciales de la Guerra Civil en sentido estricto son 1975, 1976, y se prolonga gran parte de la década de 1980. La Guerra Civil además es una guerra, bueno, yo no sé, a mí me cuesta un poco de dificultad decir que es una guerra civil porque es una guerra religiosa de alguna manera, es una guerra étnica, es una guerra de limpieza de alguna manera, en la que los tres grandes grupos empiezan a jugar un papel absolutamente importante. Tal cual, profesor, es brillante la síntesis que usted ha hecho. Es cierto que la ciencia política califica como guerra civil o la historia también a esto que es tal cual usted lo ha manifestado. Son grupos, son sellos concretos que se alineaban unos contra otros. Por supuesto, comienzan a aparecer los grandes estados de la región que empiezan a jugar a partir de Líbano su partido en contra de Israel o en contra de Arabia Saudita. Aquí hay varios países que tienen sus fichas puestas en lo que pasa en Líbano. Siria, Israel y por supuesto Arabia Saudita. Y la gran potencia colonial, Francia, que hasta ahora ha mirado lejos, pero que ahora con el presidente Macron ha decidido involucrarse fuertemente. Particularmente cuando comienza a hacer agua el acuerdo de Taif de 1989. En ese contexto es que quiero ir un poco, digamos, paso a paso para poder entender además esta participación de Macron que resulta ser tan crucial hoy. Hay un fenómeno importante y es que Beirut vuelve a tener una especie de momento, digamos, brillante. En los 90 se vuelve un centro financiero importante en Oriente Medio, recupera gran parte de su economía, pero queda marcada por una herencia maldita de la guerra de los ochentas que se llama Hezbollah, el partido de Dios. Y lo quiero decir de esta manera es porque Hezbollah es un partido político dentro de Líbano, pero es un grupo armado también dentro de Líbano que además se mantiene como un grupo armado ilegal hacia las fronteras de Líbano, que funciona como ejército no estatal, como ejército ilegal, pero que además pone en interdicho lo que usted decía al principio al ejército nacional libanés. En este contexto Líbano construyó su propia trampa. Sí, profesor, tal cual, tal cual es así, profesor Patiño. Fíjese usted que hoy por hoy, luego de la excusa que el gobierno de derecha del Likud de Israel dio a los sectores islamistas, entendiendo la palabra islamista como sectores que utilizan al Islam como herramienta legitimadora por un discurso político, tal como los sectores shiítas del valle del BKA y del sudeste del Líbano, para constituirse a partir de 1982 a 1985 en lo que se llamó el Hezbollah, partido de Dios, en occidente popularmente conocido como Hezbollah, pero literalmente Hezbo, partido de Dios, y que además de participar activamente en la vida política del Líbano, de hecho es el garante de la elección de Michel Aoun, un cristiano maronista como presidente, tiene un brazo armado que se llama la resistencia libanesa en castellano y que ellos sostienen frente a las acusaciones occidentales de que es un movimiento terrorista, ellos dicen, no, nosotros somos un partido político, tenemos un brazo armado, hasta tanto Israel se retire del Líbano, y alguien me podrá decir, pero si Israel ya se retiró del Líbano, bueno, según Hezbollah, la frontera nunca definida, nunca bien definida, entre Israel y el Líbano, tiene que ver con que la ocupación israelí en el Monte Golán está ocupando un kilómetro cuadrado de algo que se llama las granjas de Sheba'á, y en las granjas de Sheba'á están siendo reivindicadas por Hezbollah como territorio libanés, usted ha dicho algo que es brillante, Líbano cayó en su propia trampa, hoy por hoy, no se puede desconocer Hezbollah, porque es el sostén del presidente, porque controlaba parte de Gavite, porque tiene una porción importante de los diputados, pero además porque es uno de los partidos políticos, como partido político más popular del Líbano. Aquí hay un asunto que es muy interesante, Hezbollah, yo lo pronuncio de esta manera toda vez que no hablo árabe, Hezbollah sostiene a un presidente cristiano, hay que recordar además que por ese constitucionalismo confesional, el presidente siempre será un cristiano, el primer ministro siempre será un musulmán sunita, y el presidente de la asamblea será un musulmán chiita. Lo curioso y lo más sorprendente es que es Hezbollah, que es de los chiitas radicales, apoya a un cristiano maronita en la presidencia, en medio además de la trampa misma, que es Hezbollah para el estado libanés, y en este contexto además nos encontramos que, por ejemplo, Beirut fue usada en los noventas por la naciente organización de Al-Qaeda, de Osama Bin Laden, después de su proceso de conversión al islam radical en el 89, como ciudad de reclutamiento de islamistas radicales para la guerra en Afganistán y para otras guerras. Beirut de alguna manera se volvió tolerante con los radicales, y ahora esos radicales se vuelven en contra de Beirut. Acá lamentablemente usted ha hecho una radiografía muy triste, muy dolorosa, pero realista de lo que ha pasado. Y bien lo ha dicho usted, no hablemos de Líbano, hablemos de Beirut, porque en definitiva Líbano son regiones controladas por distintas facciones, los rusos en una montaña, los cristianos en la parte de Beirut y en el norte, los musulmanes sumitas en gran parte del centro y el oeste del país, en la costa mediterránea, los chiitas en las montañas del este y en el sur, y entonces la ciudad de Beirut, una ciudad que tiene una característica, brevemente le comento, profesor, que Beirut es una ciudad que ha sido destruida varias veces, por ataques, por bombas, por bombardeos, por esta guerra interconfesional, pero tiene una enorme capacidad de volver a levantarse rápidamente. De hecho, yo le puedo asegurar a usted que luego de esta tragedia del 4 de agosto, Beirut va a volver a levantarse. El problema es que alguna vez tendrá que existir una autoridad que ponga límites a aquellos que con total impunidad han utilizado la ciudad de Beirut como base para Afganistán, para Pakistán, para Siria, para Líbano, para Israel, etc. Lamentablemente, usted es una muy triste radiografía. Y lo digo con mucho dolor, profesor, porque yo soy descendiente de libaneses y siento por el Líbano un cariño y un amor muy especial. De hecho, yo contaba el otro día en la radio que en el frente de mi casa hay un cedro azul, que, oh casualidad, es el símbolo del Líbano y está en su propia bandera. Bueno, dado que usted conoce y tiene, digamos, intereses personales, por decirlo así, en el Líbano, hay además un elemento que es muy importante, que también pasa desapercibido, y es que en esa, digamos, gran carpeta que es Beirut para otras áreas, para armar una serie de bolsillos y acciones con respecto a otros conflictos, hay además una relación también muy compleja para Beirut y además yo quiero preguntarle esto en medio de la otra pregunta, es que Beirut finalmente es una especie de ciudad-estado, el Líbano es una región que controla a Beirut como ciudad-estado y en ese contexto además aparece el papel de Siria y el papel de los Assad como controlador del Líbano en las últimas tres décadas. ¿Qué pasa en ese contexto? Totalmente, totalmente. La mejor definición que he escuchado, que en realidad cuando hablamos de Líbano, ¿estamos hablando de un territorio virtualmente anárquico o estamos hablando solamente de Beirut? Porque Beirut tiene una realidad y el resto del Líbano tiene otra realidad. Alguna vez, cuando he hablado con nuestras amigas y los amigos de Radio Universidad de Colombia y me preguntaban sobre el presidente de Afganistán, yo le decía, perdón, el presidente de Afganistán en realidad es el alcalde de Kabul, porque no tiene poder más allá de Kabul. Bueno, en el Líbano, Michel Aoun, fuera de Beirut, yo desconozco que pueda tener poder real, porque la fuerza del Estado, es decir, la coacción, la capacidad coactiva del Estado, no está más allá de Beirut. Y usted ha hecho un dato que es muy triste. La familia al-Assad, primero, Hafez al-Assad, este hombre de la fuerza aérea que participa del derrocamiento del sistema político monárquico dejado por los franceses y que establece el sistema del partido Ba'ath, el partido del renacimiento socialista árabe, que en su momento fue hermano gemelo del Ba'ath iraquí, pero que luego toman caminos distintos, se consideró siempre con derecho a decidir sobre el territorio libanés y a participar internamente en los problemas de seguridad, pero además a incidir en la política exterior del Líbano, es decir, Siria, se creía con derecho a incidir en lo que las autoridades de Beirut se posicionaban frente a la Unión Europea, frente a Israel, frente a Arabia Saudita, frente a Estados Unidos de América. A la muerte de Hafez al-Assad, lo sucede a Bashar al-Assad, en quien en Occidente, debo decirlo, tuvimos muchísimas expectativas. Es un oculista, educado en Gran Bretaña, pensábamos que podía ponerle coto al partido Ba'ath y que naturalmente iba a terminar con su presencia en el Líbano. Tuvo que existir ese lamentable atentado en 2005, el 14 de febrero de 2005, que mató al ex primer ministro Rafik Haridi para que el pueblo libanés terminara manifestándose y echando literalmente a las fuerzas sirias del Líbano. Pero Siria nunca se retiró directamente. Porque dejó a su hijo no reconocido en Hezbollah. Usted ha mencionado a Rafik al-Hariri que quisiera preguntarle qué papel juega él. Porque además recientemente hemos conocido la sentencia definitiva sobre su asesinato, donde hay cuatro militantes de Hezbollah ya condenados por este asesinato. Pero además está toda la trama de su hijo Saeed al-Hariri y la relación con Arabia Saudita, que resulta ser bastante compleja. Y además el alejamiento de Arabia Saudita en ese contexto del Líbano, la penetración mayor de Irán. Bueno, ¿qué pasa con los Hariri? Los Hariri son una familia sunnita tradicionalmente anti-siria. Esto genera que dentro del mundo islámico, dentro de los partidos políticos que dan sustento a las posiciones confesionales, los Hariri permanezcan en una posición que tradicionalmente ha visto con cierta benevolencia al Estado de Israel y ha tenido una alianza con sectores de la falange cristiana que también están divididos entre quienes son más bien pro-sirios o quienes son más bien pro-occidentales. Y en este sentido la familia Hariri... A ver, más allá de que en Occidente tengamos, podamos tener, no puedo generalizar, una visión sobre tanto Rafi Hariri como Saeed Hariri en el sentido de que procuraron darle al Líbano una impronta diferente en la región. Son parte de una élite política, una élite política que casi sin excepciones, señor profesor, es corrupta, es una élite impopular y es una élite que se maneja en mesas de café y no dando la cara al pueblo. La saga de los Hariri ha sido víctima. Y acá me hago responsable de lo que digo de el ataque del Hezbollah. A pesar de que el Tribunal de la ONU no se animó a decir las cosas por su nombre, porque a mí me enseñaron que cuando hay algo con cuatro patitas, cola de perro, cico de perro, pelo de perro y oreja de perro y ladra como un perro, para mí es un perro. Pero si entonces el Tribunal de la ONU fue enjuiciando a cuatro militantes de Hezbollah, hablando de la estrategia tradicional de Hezbollah, planteando que los explosivos que se utilizaron son los que tradicionalmente realiza Hezbollah, que la forma del atentado es la que tradicionalmente realiza Hezbollah, y los argentinos conocemos algo de eso, lamentablemente. Entonces, ¿por qué el fallo del Tribunal de la ONU miró para otro lado luego de trece años, trece años, y no dijo las cosas por su nombre? Si han condenado a un militante de Hezbollah, señor profesor, me niego a pensar que Hezbollah haya sido ajeno a lo que sus militantes hacían en contra de Rafik Al-Hagib. En este panorama, entonces, no es realmente sorprendente que después de la explosión brutal del 4 de agosto vinieran días intensos de manifestaciones públicas cayera el gobierno y obviamente hubiese una especie de refundación. Y entonces, en ese contexto, yo quiero que usted nos explique por qué hay una parte importante de libaneses que están pidiendo que Francia vuelva a considerar a Líbano como un protectorado francés. Muy buena su pregunta, profesor. Yo entiendo. Precisamente hoy estaba escuchando algunos audios de profesores de la Universidad de Beirut en donde lo que planteaban es que salvo que exista una fuerte influencia externa, los partidos políticos libaneses no van a estar en condiciones de cambiar la situación del Líbano. A ver, el presidente Michel Aoun apoyado sorprendentemente por Nadi Berri, el líder del movimiento Amal y presidente, el chiíta, por supuesto, y presidente de la Asamblea Legislativa de la Cámara de Diputados del Líbano, han planteado que el Líbano debe dejar de ser un Estado dividido confesionalmente para pasar a ser un Estado laico. Mi pregunta es, señor profesor, yo no me imagino que un sistema político que desde hace más de seis décadas está acostumbrado a dividir sus frutas de poder en una mesa de café y no a través de sometimiento al dictamen de la democracia, al dictamen del pueblo, yo no sé si cristianos aceptarían en un país donde hace mucho que no hay censos, que los musulmanes impusieran un presidente y que en realidad la mesa de tres patas cristianos, sunitas y shiitas, ahora pasa a ser una mesa de dos patas entre sunitas y shiitas y que tampoco va a alejar los problemas, profesor, porque acá va a seguir existiendo la tensión respecto de Israel, respecto de Siria y además un gran titiritero externo que es la República Islámica de Irán que es la que le da dinero y arma al movimiento Hezbollah. Hoy por hoy, si no participa fuertemente el presidente Macron que entiendo que es lo que está planteando hacer, yo no veo una solución viable ni siquiera para una reforma constitucional próxima dentro del Líbano. Nos queda menos de un minuto pero además lo que se dice es muy preocupante por una razón, el fracaso de Estados Unidos en la guerra de Irak pensando que podía crear un Estado laico, secular, constitucionalista, democrático, todo es multipartidista, etcétera, y el fracaso de la laicidad digamos en este contexto de Oriente Medio es muy complicado más el Estado Islámico que surgió en 2014 con la intención de una limpieza étnica y religiosa y eliminación de minorías musulmanas pero también de minorías cristianas y la desaparición de varias minorías cristianas en varias partes del Oriente Próximo hace que el panorama sea mucho más complejo. Totalmente, profesor. manifiesto mi dolor, mi consternación por un país de gente que cría ovejas, por un país de gente buena, por un país que era pacífico y pacifista y que de repente se vio envuelto en una mesa a donde solucionan sus disputas grandes titiliteros del exterior. no se puede exportar la democracia, profesor, no se puede exportar un sistema político, esto lo deberán solucionar los libaneses pero sin armas y creo, señor profesor, que con la admiración, el amor y el cariño que siento por Colombia me parece que su país, Colombia, es uno de los que más autoridad moral tiene para enseñarle al mundo que los problemas y la violencia se solucionen dentro de su propia población dialogando y estirando todas las negociaciones de paz el tiempo que sea posible. Profesor Palos Huesve, le agradezco mucho por haber estado con nosotros en Punto Crítico, a ustedes los esperamos con las conclusiones de este programa, cada uno podrá tomar las lecciones que crea que son apropiadas, muchas gracias por haber estado, los esperamos en una próxima emisión. A usted, profesor, y le digo a nuestras y nuestros televidentes que ojalá Dios me permitiera el privilegio de que usted fuera mi jefe de cátedra. Muchas gracias, profesor, muy amable. Gracias.